¡Suscríbete al canal! El entorno en el que llega el otro día ante el Levante ya perdiendo 4-1 de una lesión de larga duración y parece que no le ha afectado en lo más mínimo ese modelo de recuperación porque fíjense cómo es capaz de estar en toda la fase del juego. Y lo hemos traído en banda derecha, en banda izquierda, en la frontal, siempre pidiendo el esférico, siempre además antes de recibir, girando la cabeza de derecha e izquierda para ver a qué compañero darle la pelota que esté mejor posicionado. Unido a esos movimientos entre líneas de Diego Lainez, un futbolista al que creemos merecidamente hoy tiene esa oportunidad, se la ha ganado por la meritocracia porque son muchos ya los partidos en los que cada vez que entra aporta algo distinto. Y esa movilidad, esa manera de jugar entre líneas, tanto de Rodri, Lainez y Canales, permite al Betis tener esa amplitud por fuera. Pero nos vamos a centrar también a la hora de ejecutar, aquí ven el penalti de Canales, cómo va por el balón, cómo sigue creyendo, cómo tiene esa fe, cómo fueron unos minutos finales en los que el Levante se vio desarbolado. Y no solo en corto, también Canales nos permite tener ese pase en largo, ese pase al espacio. Aquí vemos el desmarque de Rodri y cómo acompañaba esa jugada Diego Lainez, que cada vez que tiene la oportunidad es incisivo. Es de esos futbolistas a los que los rivales no saben cómo parar y muchas veces pierden, entre comillas, los papeles. El otro día vimos cómo consiguió una expulsión porque es vertical y siempre se atreve a encarar, algo fundamental. Hoy va a tener enfrente a uno de los mejores laterales de la Primera División Española. Y Canales entre líneas y vemos cómo siempre que tenga el balón el cántabro suceden cosas. Siempre además acompañado de esos movimientos en la parte ofensiva del Betis, que intentó por activa y por pasiva buscar líneas de pase, esa pared, ese ofrecimiento constante para tener amplitud por fuera. Cómo aquí lo vemos divisa, cómo el resto de los compañeros se paralizan prácticamente esperando a ver qué es lo que quiere hacer Canales con el balón. Dando la amplitud por fuera, como hoy vamos a ver tanto con Emerson como con Miranda, para por dentro aparecer siempre en la mejor posición posible nuestro hoy jugador insignia. Y aquí se ve perfectamente cómo el Levante, en un entramado defensivo muy serio, muy sólido, con las líneas muy juntas, era capaz del Betis de encontrar a Canales entre líneas. Y esto es muy importante. La parte defensiva entiende perfectamente que la primera opción de pase debe ser Canales, ese pase de seguridad. Echábamos de menos a un futbolista con esa capacidad para jugar en corto y en largo y con Canales la recuperamos. Además, la importancia de saber que darle el balón a Canales es seguro de vida, es una tranquilidad. El rival prácticamente no le puede arrebatar el esférico porque sabe leer muy bien qué es lo que necesita el juego del Betis para montar esas transiciones defensa-ataque. Aparte, insisto, de ese componente del juego exterior. Hemos visto a Miranda acompañando a Canales, siempre Emerson en banda derecha. Y después el movimiento entre líneas acompañando al otro media punta, en este caso era Rodri. Pero lo vemos por izquierda, lo vemos por el centro, lo vemos por derecha. Fíjense también, aquí se ve perfectamente cómo la defensa del Levante, muy bien trabajada, va basculando, va cerrando las distintas líneas. Y eso permitió a Canales buscar el centro a pierna cambiada. Era minuto 92 y el Betis con 4-3 seguía creyendo, seguía teniendo esa fe, sobre todo buscando el balón, pidiendo el balón, que es muy importante. Cuando hablamos de liderazgo no nos referimos solamente a dar dos o tres voces, sino a querer el esférico y aquí lo vemos con Lainez también. Y son futbolistas con mucha personalidad, con esa manera de liderar que es pedir el balón. Porque cuando el partido se pone cuesta arriba aparecen los verdaderos líderes y son los que piden el esférico porque desde el balón es desde donde se habla mejor. A las 3 de la tarde y 22 minutos, esta es la imagen del estadio Benito Villamarín, en una jornada fría, pero como ven, luce el sol, el sol besando esa grada de fondo del templo.